Hola chicos, como sabrán algunos estoy en viaje básicamente, así que durante el periodo hacia el Caribe obviamente lamento que este video no tenga buena calidad como las de siempre pero me llegó a saber gracias a Claudia que hubo un cambio en el PTR por ejemplo o eventos en el que son importantes que mencionar y obviamente pues como digo no puedo hacer videos como siempre, así que lamento la mala calidad más que nada una de las cosas que se nos fue actualizando fue lo siguiente por ejemplo sabemos que tenemos el mercado negro de lo que viene siendo Lucky y podemos apreciar los siguientes premios obviamente todos estos son buenos para la mayoría de personas por ejemplo discos de brillo son muy buenos, creo que anteriormente era solamente un disco así que tener dos hoy en día es bastante bueno, pero recordemos todo esto se gasta diamantes gemas y pues podemos apreciar de las cajas de los ripple boxes, de los fragmentos que puedes escoger personajes de lo que vienen siendo a través de estas cajitas si se llegan a preguntar exactamente que personajes están incluidos en esta cajita pues podemos apreciar de los buenos que por ejemplo están allí, de los más recientes también y ahí tenemos lo que viene siendo a Sakura, Fatima incluso, entonces significa que estamos hasta lo que viene siendo hoy en día, no sé si llega, al momento de que esto llegue a lo que viene siendo el servidor global, podremos obtener al personaje Amin para lo que viene siendo el siguiente también, no sabemos para nada, como digo esto está en el vetear server, nada de esto es oficial todavía, y pues como vas a ver son 25 fragmentos del personaje legendario de cualquiera que tú quieras, así que realmente 5000 de cristales por mitad de un legendario, creo que está bien podemos apreciar los demás, podemos obviamente agarrar bien, pero aparte de esto, si vamos a lo que viene siendo la plaza ahora tenemos lo que viene siendo lo siguiente, lo cual podemos obviamente apreciar una opción gratis dos opciones de pago y una opción muy de pago, la cual es de pago más grande pues básicamente cuando te salga un personaje legendario de brillo, a través de utilizar discos de oro puedes tener la opción de escoger un personaje de generado distinto de brillo, pero lo que viene siendo la opción gratuita es un personaje legendario no brillo, a través del pool de los discos dorados entonces se fija que, básicamente, que a lo que viene siendo a sacar este personaje legendario obtendremos la siguiente ventanilla, que solamente pasa una vez, es solamente dura 7 días desde que has reclamado ese regalo, y podemos apreciar lo siguiente desgraciadamente no son opciones tan tan buenas, pero sabemos muy bien que IFEN no es una buena opción así que Valeria vendría siendo la ocasión de este caso, escogemos y listo y así se utiliza esta opción gratuita que se nos ha regalado eso es básicamente lo que digo, que se viene en el futuro, es todavía en prueba así que no sabemos cuándo exactamente y la cantidad de todo esto pero bueno, con esto nos vemos chicos, y nos vemos a la otra adiós y chao chao